La mágica luna llena del 21 de julio dará un millón a estos signos del Zodíaco. Hola, buscadores de secretos y vagabundos estelares. Presentamos a su atención un vídeo fascinante dedicado a uno de los eventos más místicos de la astrología, la mágica luna llena del 21 de julio. Esta noche promete no sólo ser brillante y emocionante, sino también extremadamente generosa con ciertos signos del Zodíaco, a quienes las estrellas están listas para dar un millón real. Prepárense, porque estamos a punto de adentrarnos en las profundidades de los misterios cósmicos para descubrir cuál de los representantes del Zodíaco estará bajo la bendición de la Luna. ¿Qué signos del Zodíaco deberían prepararse para regalos inesperados del destino, grandes victorias y revoluciones financieras fenomenales? ¿Qué medidas deberán tomar para aprovechar al máximo este momento cósmico de prosperidad? No te pierdas el momento. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y quédate con nosotros para no perderte ni una sola señal importante del universo. Descubre cómo la mágica luna llena del 21 de julio puede cambiar tu vida para mejor y convertirte en un verdadero millonario. Prepárate, te espera una increíble aventura estelar. El primer signo es Géminis. En esta noche mágica, cuando unos rayos plateados iluminen la Tierra, Géminis descubrirá que el universo está listo para abrirles un cofre del tesoro. Siempre lleno de ideas y perspectivas únicas, este signo del Zodíaco se encontrará en el epicentro de la suerte cósmica. La mágica luna llena mejorará las habilidades intelectuales de Géminis y traerá inspiración para nuevos esfuerzos que pueden convertirse instantáneamente en oro. Quizás este sea un proyecto revolucionario o el inicio de un negocio que no solo cambiará tu vida, sino que también se convertirá en una fuente de importantes ingresos. Bajo la influencia de esta luna llena, Géminis podrá utilizar su capacidad natural de comunicarse para atraer contactos importantes y cerrar negocios rentables. La actividad de networking y la comunicación con figuras clave le abrirán puertas que esconden oportunidades no solo profesionales, sino también financieras. Entonces, querido Géminis, prepárate para que el 21 de julio sea tu día de suerte, cuando las estrellas y la luna se unirán en una armonía única para brindarte la oportunidad de convertirte en millonario. Que cada paso que dé en esta noche mágica esté lleno de confianza en el futuro. Este es el momento de soñar en grande y tomar medidas audaces que conducirán a un futuro financiero brillante. El segundo signo es el cáncer. Cuando la luna llena sale en el cielo nocturno el 21 de julio, su luz brillante trae consigo la promesa de milagros y una riqueza increíble, especialmente para el signo zodiacal de cáncer. Esta noche mágica, saturada de esplendor lunar, promete traer cambios transformadores en la vida de cáncer, llenándola de abundancia y prosperidad. En este momento especial, cuando la luna alcance su máximo brillo, iluminará el camino de cáncer hacia oportunidades financieras que parecían lejanas e inalcanzables. Conocidos por su intuición y su profunda percepción emocional, los cáncer se encontrarán en el centro de atención de la fortuna, donde los deseos secretos y los sueños largamente mantenidos de repente adquieren contornos reales. La mágica luna llena abrirá nuevas fuentes de ingresos para los cáncer, tal vez a través de una herencia, inversiones exitosas o acuerdos de asociación rentables. Tus habilidades de gestión de recursos y tu precaución natural te ayudarán a tomar las medidas correctas en el mundo financiero, garantizando que cada decisión sea informada y productiva. La luna llena también mejorará tu capacidad para empatizar y comprender a los demás, atrayendo personas que estén dispuestas a apoyar tus esfuerzos e invertir en tus proyectos. Esta noche será un momento para alianzas y asociaciones sólidas que resultarán no solo solidarias, sino también rentables. Prepárense, queridos cáncer, para el hecho de que el 21 de julio será el comienzo de su despegue financiero, cuando el poder mágico de la luna llena llenará su vida no solo de armonía emocional, sino también de abundancia material. Esta noche promete ser un punto de inflexión en su camino hacia la riqueza y el éxito, así que enfréntela con el corazón abierto y dispuesto a cambiar. El tercer signo es acuario. Cuando la noche del 21 de julio se ilumine con la luz de la luna llena, los acuarios sentirán que el cosmos trabaja a su favor. Esta noche mágica, que irradia energía de oportunidad y renovación, brindará a acuario una oportunidad única de convertir sus sueños en realidad y obtener independencia financiera. Acuario, un signo conocido por su pensamiento innovador y su deseo de cambio social, descubrirá que la luna llena mejora su comprensión intuitiva de dónde y cómo invertir sus recursos de manera más efectiva. Su capacidad para anticipar tendencias y encontrar soluciones poco ortodoxas le conducirá a nuevas fuentes de ingresos, tal vez a través de nuevas empresas tecnológicas o proyectos medioambientales innovadores, que no sólo generarán beneficios, sino que también contribuirán a un mundo mejor. Esta noche es ideal para reevaluar tu situación financiera y abrir la puerta a nuevas oportunidades de inversión. Tu perspectiva única del mundo te ayudará a ver potencial donde otros sólo ven obstáculos. La luna llena te traerá no sólo ideas instantáneas, sino también estrategias a largo plazo que fortalecerán tu futuro financiero. No dejes pasar el momento, acuario, en el que la luz de la luna derrame sus riquezas justo frente a ti. Deje que esta luna llena sea su momento para grandes negocios y decisiones importantes que pondrán su mundo patas arriba y lo llenarán de abundancia. Ahora es el momento de arriesgarse en el juego de las grandes cantidades de dinero y ganar un millón. El cuarto signo es Aries. Cuando la luna llena del 21 de julio irrumpa en los cielos, su luz mágica brillará sobre el signo de Aries, anunciando el comienzo de algo excepcionalmente magnífico y financieramente auspicioso. Esta noche será un momento clave para Aries, ya que le abrirá no sólo las puertas a nuevas oportunidades, sino también la posibilidad de obtener riqueza real. Aries, conocido por su coraje y determinación, descubrirá que su deseo natural de liderazgo y aventurerismo será especialmente afortunado en esta noche de luna. La luna llena activa el potencial oculto de este signo, inspirando maniobras financieras arriesgadas pero sumamente rentables. Quizás sea una gran propuesta de inversión, iniciar su propio negocio o un movimiento audaz del mercado que traerá dividendos increíbles. Esta noche es ideal para que Aries utilice su intuición y su espíritu independiente para tomar decisiones que a los demás pueden parecerles demasiado audaces o incluso imprudentes. Su capacidad para actuar rápidamente y adaptarse a las condiciones cambiantes será la clave del éxito, permitiéndole mantenerse por delante de la competencia y tomar una posición de liderazgo en el camino hacia la independencia financiera. Entonces, querido Aries, prepárate para que la luna llena del 21 de julio sea tu momento de triunfo y riqueza. Este es el momento de declarar tus ambiciones, activar tu voluntad de ganar y avanzar con valentía hacia los millones que te esperan a la vuelta de la esquina. Deja que tu corazón lata al unísono con la luz de la luna, llenando cada paso con confianza y la bendición de las estrellas.